¿Cómo se genera el centro de trabajo? En cuanto a la docencia, específicamente en el diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Este diplomado se imparte en la ENA anualmente desde el año 2012 y desde entonces ha sido siempre presencial. Una parte muy importante son las prácticas de campo. A partir de que inició la contingencia, tuvimos que emigrar a una plataforma digital. Con todas las implicaciones que esto tiene para poder dar continuidad a la novena edición que inició en febrero del 2020. A partir del 25 de marzo de este año, las sesiones todas han sido a través de distintas plataformas digitales. Y para apoyar a los compañeros que no tienen una buena conexión a internet o los que por sus horarios de trabajo o cuestiones personales no pueden asistir en los horarios del diplomado. También tuvimos que buscar una manera de hacerlas accesibles las sesiones y para ello abrimos un canal de YouTube donde subimos las grabaciones de las sesiones solo para los alumnos. Esto nos generó muchos retos, no nada más en cuanto a cuestiones técnicas y logísticas, sino también la forma de presentar los contenidos y los propios contenidos. También ha sido una experiencia totalmente nueva incursionar en estos medios porque la docencia por lo general, más bien siempre, la hemos tenido en una forma presencial. Entonces todo el equipo del diplomado tuvimos que aprender de un día para otro para incursionar en estos medios. Entonces todo esto ha sido una gran experiencia con un gran aprendizaje y sin embargo en lo personal pienso que tanto la antropología como la etnografía y su enseñanza requieren de las relaciones cara a cara. Tal vez en el futuro tengamos que el futuro cercano, el año que entra, vamos a implementar programas mixtos, presenciales y digitales, pero esperamos que las condiciones nos permitan volver al trabajo de campo y al trato con las personas que es central para la antropología. Esta serie que aquí presento son cuatro videos de las cuatro sesiones que impartí en el diplomado en esta etapa digital y también dan muestra de cómo tuvimos que incluir otros contenidos para poder reflexionar sobre la cuestión de la pandemia y su relación con la alimentación, que es el tema central del diplomado. Entonces esperamos que sean útiles para las personas que los vean y agradeceremos mucho los comentarios que puedan hacernos. Gracias. Gobierno de México